En otro orden de noticias, la Unión Europea se une como socio estratégico para combatir la inseguridad en el país. En una nueva reunión de la Mesa Intersectorial de Seguridad, el bloque europeo anunció que se implementarán acciones de inteligencia para enlazar los puertos de Guayaquil y Europa en la lucha contra el crimen organizado. Tomando en cuenta que el crimen organizado es transnacional y que el mensaje del gobierno ecuatoriano ha sido de unidad para combatir el mal común, la Unión Europea se une al trabajo que desde hace dos meses la Mesa Intersectorial de Seguridad viene realizando para implementar políticas para combatir la inseguridad. La seguridad no es ni de izquierdas ni de derechas, todos sufrimos. Es así que los aportes que proponen el bloque europeo es coordinar una cooperación entre las policías de Ecuador y Europol para tener un vínculo directo. El embajador de la Unión Europea también enfatizó que se desarrollará un proyecto de inteligencia portuaria en Guayaquil para prevenir la contaminación de la mercadería. Podemos apoyar la vigilancia digital del canal de Guayaquil, pero también ver cómo podemos apoyar a través de un gran programa digital que va a enfocarse sobre las instituciones de la justicia. A partir de julio, una fase con 58 millones de euros para la región para seguir y desarrollar aún más esta oferta de asistencia técnica. La Mesa también trabaja en fortalecer el sistema penitenciario nacional con la construcción de nuevos centros carcelarios, la compra de equipamiento e incorporación de nuevos guías. Una reforma desde la parte normativa que nos permita llevar adelante esos procesos de reclasificación por niveles de mínima, mediana, máxima seguridad y también a niveles especiales, es decir, una máxima especial. Estamos en ese proceso para implementar en este año más de mil agentes subapotenciarios. Le apuntamos a tener uno por cada seis personas privadas de libertad. Informó Mauricio Sánchez.